Un seísmo de magnitud 5 se ha registrado la madrugada de este lunes en el departamento boliviano de Santa Cruz, según comunica el Servicio Geológico de Estados Unidos. El foco del movimiento telúrico se registró a 45 kilómetros al oeste de la localidad de Avapó y a una profundidad de 35 kilómetros. Se desconoce por el momento si ha causado algún daño material o de vida. ¡Suscríbete al canal!